¡Oh cielos, llove de lo alto! ¡Oh nubes, mándanos al Santo! ¡Oh tierra, ábrete tierra y brota el Salvador! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ya viene, que ya se acerca, estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, con mucha alegría, con mucha esperanza, pero sobre todo con mucha gratitud, estrenamos Nuevo Día. Y eso ya es razón para estar felices, agradecidos con Dios por todos sus dones. Hoy de manera especial quiero que desde donde te encuentres, te unas a la luz de la fe en esta oración, que es la oración máxima de la iglesia. Vamos a colocar aquí ante el altar esa petición que está muy en lo profundo de tu corazón. Esa necesidad que tienes, ese familiar que a lo mejor se encuentra enfermo, esos anhelos que tienes para este fin de año. Todos y cada una de las intenciones que tienes en lo más profundo de tu corazón, hoy las colocamos también ante el altar. Y es que para acercarnos ante ese gran amor de Dios, es importante que primero podamos hacer un momento de silencio y de recogimiento. Y reconocer con mucha valentía que a lo mejor, hombre, hemos fallado en algo y quizás no hemos sido del todo fieles a la voluntad de Dios. En un momento de silencio reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Señor, Dios nuestro, que con tu divino poder dispongas nuestros corazones a fin de que al venir tu Hijo Jesucristo, nos encuentre preparados para tomar parte en el banquete de la vida eterna. Y merezcamos recibir de Él el mismo alimento celestial, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dispongámonos ahora con mucha atención a escuchar la Palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por senderos rectos. Así como caminé por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Amén. 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 Sin términos habitaré en la casa del Señor toda la vida. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea. Subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tuyidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tuyidos caminaban, por lo que glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima esta gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los siete panes y los pescados y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron siete canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el camino de la fe es cierto que hay un mosaico de innumerables experiencias. El calendario ha ido avanzando y claramente podemos descubrir cómo a lo largo de estos meses hemos tenido momentos de mucha alegría. Pero también hemos tenido momentos difíciles donde se ha desafiado nuestra valentía, nuestra fortaleza humana y, por supuesto, nuestra fortaleza espiritual. Increíblemente, hoy el profeta Isaías retoma esta lectura secuencial que hemos venido meditando a lo largo de todos estos días. Y hoy, de manera concreta, el profeta utiliza siempre verbos en futuro. Él preparará. Él asistirá. Pero dice una frase bellísima que quiero compartir con cada uno de ustedes, mis hermanos. El Señor enjugará las lágrimas de su pueblo. A Dios le interesa muchísimo cuánto su pueblo ha sufrido, sufre y sufrirá. Quizás muchos de nosotros nos preguntamos ese gran dilema, ¿por qué la humanidad tiene que sufrir? ¿Por qué yo tengo que sufrir? ¿Por qué hay cosas que en la vida me impactan? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que padecer una enfermedad? ¿Por qué tengo que recibir malas noticias? ¿Por qué tengo que atravesar por un valle de lágrimas? Y a este sentido, el Señor hoy sale en defensa nuestra y nos dice, yo enjugaré tus lágrimas. El Señor quiere consolarnos. El Señor quiere animarnos y fortalecernos. Y a este sentido, hoy hemos descubierto a lo largo de la proclamación de este Evangelio, según San Mateo, cómo Jesucristo, el Hijo del Hombre, tiene siempre una aproximación con aquel que sufre, que padece. En el tiempo de Jesús, un ciego, un paralítico, un mudo, un cojo, eran siempre personas segregadas, socialmente y religiosamente. Pero Dios considera en la persona de Jesús, que el que más sufre, tiene un lugar privilegiado. Y por eso Él va al encuentro, realiza sanaciones, curaciones. Él es el Dios que tiene todo poder para renovar, restaurar, sanar y liberar. Que este día, querido hermano y hermana, que nos preparamos para iniciar esta jornada, que estamos deseosos de que muchas cosas cambien en nuestras vidas, de que ese posible dolor, sufrimiento, esa preocupación o necesidad que embarga tu alma y tu vida, eso que realmente te cuesta, sea hoy sanado, transformado por ese Dios que enjuga nuestras lágrimas. Que el Señor nos bendiga y que hoy, como hemos orado con el Salmo responsorial, que ha dicho una cosa bellísima, el Salmo 22, el Señor nos conduce hacia fuentes tranquilas para reparar nuestras fuerzas. Clama a Dios, créele a Dios, ten un corazón lleno de fe, que este día puedas declarar con tu vida, con tu corazón, que Él va a hacer muchas cosas en favor tuyo, que Él va a sostenerte, que Él te va a dar ánimo, que Él va a transformar tu situación y que va a llamarte a un mayor bienestar. Solo necesita que tú le creas. Confía en el Señor y verás como Él enjugará tus lágrimas. Que el Señor te bendiga y que este mensaje lo puedas acoger en lo más profundo de tu corazón y lo compartas a todos los que tienes a tu alrededor. Amén. En este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar traigo ante ti nuestra justa inquietud amar la justicia y la paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres su pan saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres partiendo a los pobres su pan que este sacrificio Señor que te ofrecemos con devoción nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos levantemos el corazón salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así revelando así la plenitud de su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar por eso con los ángeles y arcángeles llenos de alegría a una sola voz cantamos Santo, Santo, Santo Señor de gloria y majestad toda la tierra está llena de ti oh sana oh sana oh sana bendito es nuestro Rey bendito aquel que viene en nombre del Señor oh sana oh sana oh sana bendito es nuestro Rey santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman y coman todos porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro bispo josé domingo y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección pensemos en cada uno de los familiares amigos personas que amamos con el corazón y que el señor ha llamado a su presencia y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su castísimo esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas ahora ahí desde donde te encuentras con mucha fe con mucho amor con mucha confianza en dios quiero invitarte a que hagamos juntos la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de esta tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté con todos ustedes y con su espíritu como hermanos vamos a desearnos y a darnos ese signo fraterno de paz la paz del señor para cada uno de ustedes ha llegado el momento especial para ahora compartir juntos la fracción del pan dispongámonos cantando el canto del cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros y darnos y darnos la paz y darnos la paz y darnos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo el Dios que siempre quiere enjugar nuestras lágrimas dichosos los invitados al banquete del señor señor no soy digno de que entresen mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme comunión espiritual comunión espiritual yo quisiera señor recibirte con aquella pureza humildad y amor y devoción y devoción con que te recibió tu santísima madre con el espíritu y fervor de los santos amén bendito sea Dios bendito sea Dios alabanzas a ti señor bendito sea Dios bendito sea Dios Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Señor, querido Dios, al iniciar este nuevo día queremos venir a tu altar con un corazón agradecido, porque es impresionante como tu palabra hoy nos ha recordado que nosotros somos importantes para ti, hoy nos recuerdas que siempre quieres actuar en favor nuestro, que para ti toda necesidad, toda dolencia, toda experiencia difícil que nosotros estemos viviendo es importante para ti, hoy tu palabra nos ha recordado Señor que quieres tú enjugar las lágrimas de todos nosotros, es cierto, nadie Señor conoce tanto nuestro corazón como tú, es por eso que en este día queremos ofrecerte nuestro corazón, ofrecerte nuestro trabajo, hacer una alianza contigo, entregarte todo nuestro corazón para que tú seas nuestro Dios y nosotros tu pueblo, queremos ser esa oveja del redil, que lleves hacia fuentes tranquilas para reparar nuestras fuerzas, hoy proclamamos con un corazón lleno de fe, que tú tienes todo poder para transformar, renovar, animar, llenar el corazón de cada uno de nosotros, la vida, la existencia, hacer todos los milagros que necesitamos, porque para ti nada es imposible, bendito seas Jesús, toda la gloria para ti. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto, me puedes oír. Oremos. Imploramos Señor tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría, en la esperanza y en el amor que nos viene de Dios, pueden ir en paz. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Virgen del Aciento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Virgen del Aciento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia. Gracias.